Bueno, la situación mía es de violencia psicológica de género. No ha sido, no ha llegado a física. En dos oportunidades como que casi llega, pero no. Pero, bueno, después de un año de estar, al último de estar casada, yo estuve casada ocho años, tuve el último año, fue así, muy de yo no poder, por ejemplo, que hay chicas que les ha sucedido lo mismo que a mí, de no poder yo tener en cuenta mi sueldo, poder disponer de mi sueldo, poder disponer de hacer una compra, de ir al supermercado, de ir a hacer mis actividades, porque era coartada en esa libertad de poder realizarlo. Bueno, ya después de divorciada, bueno, se suscitaron inconvenientes inconvenientes en cuanto a lo psicológico, de que yo estaba mal de la cabeza, que no servía, como hay muchas chicas que les ha sucedido, cada caso es diferente. Después me ha sucedido de que, bueno, con respecto a mis niños, yo tengo dos nenes, una nena y un nene, y en ellos, bueno, son mi única familia que yo tengo. En realidad, tengo familiares, pero bueno, familia directa, en general, bueno, son ellos, mis padres son fallecidos y tengo mi tía que vive, pero bueno, son mis hijos, ¿no? Y tener esa, coartado también esa libertad de poder estar con mis hijos, disfrutar de mis hijos, también se fue limitando, ¿por qué? Porque yo después de mi separación, fue una separación conflictiva, como puede ser cualquier separación, pero bueno, en este caso, fue una separación de que yo quedo con un duelo, que lógico, después de estar mucho tiempo con esta persona, mi ex esposo, entonces, bueno, después de ese tiempo, yo quedo con un problema de emotividad fuerte, que bueno, yo recurría a los profesionales para que me ayudaran, tanto sea una psicóloga, mi médico personal, buscaba ayuda para no quedarme sola, yo siempre busqué la ayuda para salir adelante, y en ese caso, me he encontrado con amigos y con gente que me ha ayudado, y profesionales, salí adelante, gracias a Dios, y bueno, después pude estar con mis hijos bien, pero bueno, en el medio, pasaron. ¿Están con vos tus hijos? Sí, mis hijos están conmigo, tenemos una tenencia compartida, pero bueno, es todo, por ejemplo, yo tengo un inconveniente de salud, en este momento que hace un año que lo tengo, un problema lumbar que me ha suscitado, bueno, y por ejemplo, yo tengo que hacerme cargo de ir a buscar a mis hijos, a la casa paterna, cuando yo tengo que portar cosas pesadas que no puedo, y bueno, el papá de los nenes me obliga a hacerlo, porque si no, no tengo a los chicos, si yo no los voy a buscar, no los tengo, no me los trae a mi domicilio. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, un problema con los nenes de salud, yo me tengo que hacer cargo de un medicamento, o de algo de urgencia que me sucede, y me tengo que hacer cargo yo, y la palabra que siempre me dice es arréglatelas. Después, por ejemplo, y son sus hijos, después hay muchas cosas de por medio, desde que vos no vas a poder salir adelante, vos no podés, vos esto, entonces... ¿Y todas estas cosas las has planteado en la justicia? Sí, yo las planteo en la justicia desde siempre. El tema es que, bueno, el divorcio está en séptima, con el doctor Santiago Buitrago. Yo lo que siempre vi, con los abogados que han estado conmigo, y en mi caso particular, y supongo que en otros casos debe suceder lo mismo, yo veo que la justicia es muy lenta con respecto a todo esto. Yo tuve que poner una restricción en el 2014, debido a que tenía violencia verbal en la vía pública delante de mis hijos, era perseguida, me filmaban, él me filmaba, me grababa, después, bueno, molestaba a mis vecinos, los llamaba por el portero, por el teléfono, a ver dónde estaba yo, qué hacía con los chicos, esa persecución la tengo siempre hasta el día de hoy. Bueno, debido a eso tuve que pedir al juez una restricción, que se me dio en el 2014, y después ahora también la tengo hace una semana y media, casi dos semanas, que también el juez Varela Yauna lo dictaminó. Pero lo que pasa es que la justicia te dictamina esa restricción, pero no te dice cómo hacer para que haya un tercero que se ocupe del traslado de los niños, porque yo, él no se puede acercar a mi domicilio, ni yo tampoco, o estar en los lugares. ¿Qué pasa? Cuando hay, por ejemplo, un acto del colegio de los chicos, una actividad, algo de que tengamos que estar los dos, ahí el juez no hace, o sea, no nombra una persona que sea intermediario entre los dos. En este caso me estoy haciendo cargo yo del traslado de los nenes y de sus pertenencias, cuando no tendría que ser así, porque la víctima en este caso sería yo. El juzgado de séptima, yo veo una inoperancia bastante pronunciada, son cuatro años para cinco que es nada, o sea, no tengo yo, no tengo ni siquiera un acuerdo actualizado del régimen de cuidado personal que se dice ahora, a partir del 2015 se cambió la tenencia por cuidado personal.